¿Vos ya te pronunciaste en cuanto a tu candidatura a presidente en 2023? Sí, yo manifesté que sí, estoy dispuesto a jugar en el 2023. Vas a ser candidato. Nosotros manifestamos que el compromiso era llevar una boleta liberal a cada rincón del país para el 2023. Yo ya estoy armando el gabinete en la sombra. De hecho, el Ministerio de Economía ya está funcionando. ¿Tenemos algún nombre? Esas cosas no se pueden... ¿Conocemos alguno al menos? Sí, sí.